¿Cómo cambiar la duración del partido en FIFA 23? Si quieres cambiar la duración del partido es muy fácil. Lo que tienes que hacer es entrar en ajustes, luego entras otra vez en ajustes, y una vez que estás aquí tienes que darle a la parte derecha donde pone ajustes de juego. Vale, ahora cuando estás en ajustes de juego, como puedes ver, la segunda opción pone duración de cada parte, y este año ya podemos jugar en tres minutos, ¿vale? Cada parte, bueno, está bastante bien. Si no, bueno, tú pones el tiempo que tú quieras y ya está. Lo seleccionas, imagínate que quieres 15, le das al círculo y quedaría guardado. Es más, vamos a entrar otra vez porque yo no estoy muy seguro, sí, ya queda guardado, ¿vale? Porque no ha sonado nada, creo. Y así sería, yo lo voy a dejar en save, que es lo típico. Espero que te haya servido el vídeo, en el canal tengo bastantes vídeos de FIFA, echar un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo, y te agradecería que te suscribieras al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!